Si, si, claro, bien Anotante Soberbia mata, soberbia asesina Soberbia hieres, soberbia elimina Se carga el momento, se carga el amor Soberbia 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 Ok, engine stop, H.J. at a D-T Out control, both auto-decent Anotante, levante, se Grite más fuerte, levante, se Apero de la que uno va a la pereza Apero de la que uno va a la pereza Apero de la que uno va a la pereza Toda la realidad y el mar es el de la Lo que digo no es la pereza Sigo lo que digo no es la pereza Sigo lo que digo no es la pereza A-De-C 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 ¡Hasic! 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 No sé que lo expresan ti ¡Esta Rise En Prove contained consistent en voz de noclar Por la vida, por la gente, por ti mismo, a la trabidosa Grítalo, siéntelo, sácalo Grítalo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien En 4 años, en 5 años, en 5 años En 5 años, en 5 años, en 5 años En 5 años, en 6 años, en 5 años Ese es como la de la extreme,ート un grupo del 감co Estos son los аккуmálezados, financieros, financieros ar/.! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, Tokio! ¿Qué pasó? ¡Ahí te va la ruta a Colombia! ¡Ven lo que pase! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias! ¡Gracias!